Nos vamos, nos vamos después de este viernes en que el presidente López Obrador mete a un debate a la oposición, un debate que durará al menos un mes con el tema de cómo se elegirá a los ministros de la Suprema Corte. El presidente fija la agenda, pero al hacerlo podría estarle abriendo una oportunidad de ensueño soñada a la oposición para cohesionarse, enfrentarlo y relanzar ya no sólo la campaña presidencial, sino la de nueve gobernadores, las de senadores, las de diputados. ¿Lo aprovechará la oposición? ¿Tendrá esa grandeza?